está muy contenta. ¿Por qué? Porque finalmente llegó el momento que hemos venido anunciando. Hay nuevos integrantes en la familia y vamos a comenzar por las mujeres. Ella es conocida y muy querida por todos nosotros en Univision y por una audiencia que ha seguido su carrera como periodista profesional y por supuesto por haber compartido muchas tardes con nosotros como presentadora de Primer Impact. Así es, la queremos muchísimo. Sí, y él es un periodista colombiano con más de 20 años de trayectoria profesional en la radio, la televisión y prensa escrita. Y su compromiso, como él mismo lo dice, es informar con responsabilidad, presentar hechos y pruebas para que la gente saque sus propias conclusiones. Así que sin más, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida con un fuerte abrazo y un aplauso a nuestras nuevas caras de noticias de Despierta América, Sacha Reyes y Félix Aveduz. Bienvenidos. Gracias. Félix. Bienvenidos. Sacha, qué gusto poderlo recibir ahora sí. Mi hondureña, bella. ¿Esta es su casa? Hola. Muchas gracias. Directamente de Colombia. A ver si ha desmañanar. A ver si ha desmañanar. Pájenme, por favor. Oye, crecen las nacionalidades de Despierta América. ¿Cómo están? Parecemos ya la OEA. ¿Nerviosas? Oye, nerviosas, ¿cómo se sienten? Felices, realmente. Yo creo que estamos recibiendo este nuevo reto con mucho optimismo. Hemos tenido ya dos semanas de conocernos y estamos realmente complacidos de poder unirnos a un gran equipo como es Despierta América y trabajar con ustedes. Sabemos que han llevado las riendas de este programa por mucho tiempo, así que nosotros somos los nuevos. Estamos felices, felices de recibirlos. Sabemos que ustedes van a ser de gran aporte para este programa que abre la ventana de Univisión para todos los latinos de Estados Unidos. Me imagino que es una responsabilidad grande, Félix. Muy grande, muy grande. Es un compromiso muy grande y dentro de los nuevos, el nuevo del todo, los temores. Bienvenido, así estamos todos, la primera vez que llegamos a este país. Exactamente, son los temores. Todo es nuevo. Exacto, todo es nuevo. Tú dejas lo que era tu piso en tu país y tu familia, tu gente, tu ámbito, tus cosas y eso da temor. Pero ahora mira, nosotros somos tu nueva familia y de verdad que estamos muy contentos de recibirlos. Bueno, Sacha ya es parte de la familia Univisión de hace muchos años. Quiero que sepan que la admiro personalmente como mujer, como periodista. Ella ha sido la primer periodista hispana en lograr estar junto a una personalidad que todos queremos como latinos. Muy bien tu historia, pero tú eres una mujer que le gusta el deporte. Lo que veíamos ahora en pantalla precisamente son imágenes de los maratones, los diferentes maratones que tú has corrido. Te tienes que ayudar. Yo te voy a ayudar, Karine. ¿A qué hora te vas a levantar ahora para hacer ejercicio? No, en las mañanas imposibles, será por las tardes. Y se admira mucho de ti, es que eres una personalidad que se preocupa mucho por las causas sociales. Una de tus fundaciones es Operación Sonrisas Cualadas. De ti, Sacha. Vámonos con Félix de Bedú. No te escanto, que baila bien el colombiano. Una cara nueva. Ya lo sabes, ya lo sabes. Félix, una cara nueva para los latinos de Estados Unidos que muy pronto va a ser muy familiar. Pero que en Colombia lleva una gran trayectoria periodística. Tú eres un hombre que es apasionado por el periodismo. ¿Qué hay de ti en ese mágico mundo y en Colombia? Yo creo que básicamente 7 y 6, Martín y Andrea. Fíjate. Tienen 7 y 6, Martín y Andrea. La parejita, la tía. Exactamente. ¿Eso es periodista también? También es periodista. Ella es periodista, no ha estado en ejercicio en los últimos tiempos, se ha dedicado a la casa, a los niños precisamente. Pero sí, ha trabajado en periodismo, hizo también un posgrado en Relaciones Internacionales y es mi apoyo incondicional. Otra pregunta, sobre todo para la gente, para que vaya conociendo las personalidades, sobre todo la tuya y lo que puede esperar en Despierta América. Eres un hombre que no tiene miedo a preguntar esas cosas que son incómodas para algunos personajes. Nada, me consta mi tu trabajo. Eso te ha servido de muchas críticas en Colombia, pero la realidad es que el público tiene que agradecerlo. No tienes miedo. Bueno, pues trato de no tenerlo, porque si uno tiene miedo, pues que se dedique a otra cosa. Como dicen en Colombia, el que tiene miedo es que se compre un perro. Oigan, si les digo, yo no sé ustedes, pero yo desde aquí, verdad, los he estado viendo, platicando. No, pero es que me vine desde acá para ver cómo los voy a ver a partir del lunes desde mi casa. Así, así, desde allá. Y de verdad que creo que van a ser un equipo maravilloso. Felicidades, bienvenidos, ya los estaré viendo como todo el público desde la casa. Claro, muchas gracias. Me encantaron. Obviamente, igual nosotros estamos muy contentos de recibirlos. Oye, y Sacha, bueno, tenemos una de las mejores vestidas. Quiero que sepan aquí en Despierta América, porque Sacha, te has colado siempre en las listas de las mujeres más bellas, mejor vestidas. Que bueno, para muestra un botón, que siempre vas a dos con la ocasión. Ella es mi guía. Me he colado, como tú lo dices. Mi guía en Estados Unidos. Te está dando todos los consejos de por dos, de izquierda, de derecha. Siempre te digo que te ves bella, siempre que la veo le digo, te ves muy linda, me encanta, te ves preciosa. Muchísimas gracias, me está haciendo sonrojar, pero quiero... Pues ya que estamos hablando de moda y de diseño, quiero agradecerle a Anel Berna. Orgullo Hispano es una diseñadora dominicana con la que he trabajado desde 2009, perdón, desde 2007. Y estamos muy contentas. Y ustedes, bueno, tú, Angélica, Chiqui, también, siempre entre las mejores vestidas. No es lo más importante, pero nos gusta como mujeres. Félix, yo te voy a llevar de nuevo. Eso me gusta. Pues miren, yo les quiero dar un abrazo formalmente. Venga, bienvenidos a su nueva casa, a Despierta América. Bienvenido, hermano. Un gusto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, abrazo por acá. Sacha. Yo vengo muy seguido, así que soy como parte de la vida. Me parece perfecto. Le voy a decir algo. Otro abrazo. Félix y yo, un besito, ven. Ven acá, aquí. Estamos muy contentos, de verdad, de poderlos tener aquí con nosotros en Despierta América. Tú y yo tenemos ya algo en común, nos gustan los deportes. El fútbol. Vamos a hablar mucho de fútbol. Tienes que aprender de algo. A ver. Y aprendete bien este nombre porque Chico agarró el camino equivocado. Águilas de la América. No, no, no. Luego hablamos de eso. Luego hablamos de eso. Yo tengo un equipo, yo tengo un equipo. ¿Cuál? Uno cambia de cualquier cosa en la vida, menos de equipo. Eso me va a decir. Águilas de la América. No, Nacional de Medellín. No, Nacional de Medellín. Bueno, yo les quiero invitar a ustedes que si quieren conocer un poco más de estos grandes talentos periodísticos, pueden entrar a univision.com, en mi clave es Despierta América. Ellos se incorporan a partir del lunes 18 de julio aquí a Despierta América y estamos muy contentos. Bienvenidos a nombre de todo el equipo de Despierta América. Muchas gracias. Gracias. Ya precisamente el lunes comenzamos. ¿Listos? Listo. El vidrio de la suerte. El vidrio de la suerte. ¿Por qué no mandan ustedes a las noticias? Olvídense de dormir. Claro que sí. Bueno, ya está lista nuestra querida y guapísima también Natalia Cruz. Adelante Natalia. Preciosa Sacha Preto, muchísimas gracias. Vamos a pasar con Angélica y con más de Despierta América. Por ahí veo a un invitado de lujo. Este segmento de Despierta América es presentado por Rango en DVD. Ríete todo el fin de semana con Rango, protagonizada por Johnny Depp. Haz la tuya hoy en Blu-ray y DVD. ¡Miren nada más con quién estoy! El búho mariachi. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Está contento. ¿Estás contento de estar en Miami? Creo que sí, o con mucho calor, me imagino. Creo que sí un poquitín porque estamos en Miami, ¿verdad? Pero bueno, ahora preste atención porque vamos a presentarles nuevamente un éxito que cautivó a grandes y chicos en la pantalla. Es un largometraje que ahora usted podrá tener en su casa y poder reír hasta el cansancio. Pero mire lo que nos preparó Ana Patricia González sobre Rango. ¡Qué emoción que ya podemos tener en casita esta película! Pero, oye, a ver, ¿dónde está el resto del mariachi? Dormidos. Los búho mariachi están dormidos todos, pues sí. Oye, ten cuidado, ¿eh? Porque por ahí anda Pablo Montero y dicen que supuestamente le pega a los mariachis. No sé si porque seas búho a lo mejor te salvas. Sí, mejor sí, nos vamos corriendo. Y nosotros vamos a una pausa y ahorita regresamos. Vamos a esconderles de Pablo Montero porque igual... No, no creo. No, no creo.